El anuncio se hizo la semana pasada, nosotros acá en estas ediciones de noticias se los fuimos contando y comenzó esta semana. Comenzó la encuesta para saber un poco más, para colectar datos acerca de las personas que fueron víctimas o estuvieron a punto de ser víctimas de ciberdelito o de estafas, esta modalidad delictiva que sabemos que creció mucho en pandemia, entre el 700 y el 800 por ciento y hoy es un día de trabajo en las calles santafesinas. Allí está Marcelo Grondino con los detalles. Hola, Marce. Hola, María. ¿Cómo estás? Efectivamente, hace unos días hicimos la nota con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas a propósito de lo que señalabas, el convenio que firmó la facultad, la UNL y la Defensoría del Pueblo de lo que fue la capacitación de los encuestadores. La idea es tomar unas 400 muestras, unos 400 casos divididos por género y también por edad. Andrés, para conocer de alguna manera cuál es la característica de este fraude, de este engaño, que es mucho más común de lo que queremos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la inquietud surge de Defensoría del Pueblo, que hace un convenio con la Universidad Nacional del Litoral a través de lo que es la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica para informarse más fehacientemente sobre la realidad de lo que es el ciberdelito en nuestra zona. Para esta oportunidad se desarrolló una muestra que es representativa de la ciudad de Santa Fe y estamos trabajando en distintos barrios, chequeando, como decías vos, en una cuota de sexo y de edad la experiencia que tienen los distintos ciudadanos sobre lo que es el ciberdelito, que abarca un espectro muy amplio de engaños a través de lo que son las redes sociales o la telefonía celular, el WhatsApp, lo que es la clonación de tarjetas, en fin, hay una cantidad importante de posibilidades de fraude que es lo que vamos a medir a través de esta encuesta cuál es la experiencia de los santafesinos. Si me permitís, Andrés, le voy a consultar a Rocío, también está Florencia, bueno, sobre tu trabajo, Rocío, ¿qué información pudiste recabar? Hasta ahora nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ha sido víctima de estas diferentes modalidades, ya sea de hackeos de redes sociales, hackeos de cuentas de home banking, o han hecho compras con tarjetas de créditos que no eran de la persona, o sea, no había hecho ese gasto esa persona, así que, bueno, estamos obteniendo una buena respuesta de las personas y por suerte están la mayoría bastante predispuestos a contestar. Una cosa es cuando te hackean la red social, otra cosa es cuando tenés un perjuicio económico grande, como me imagino debe significar que te hackean la cuenta de home banking o para tarjeta de crédito. Sí, inclusive mucha gente lo que sucede es que no sabe dónde contactarse, a dónde denunciar, mucha gente acuda a la policía, muchas otras, bueno, no hacen nada cuando, por ejemplo, les hackean una red social, entonces, bueno, estaría bueno que sepan que pueden contactarse con él. Que hay herramientas. Sí, que hay herramientas que pueden contactarse con la Defensoría del Pueblo y, bueno, hacer el reclamo. A ver, Florencia, que tiene una encuesta en vivo. Gracias por tu colaboración. ¿Cómo te llamas? Natanael. Bueno, ¿qué pregunta le vas a hacer? Le vamos a hacer algunas preguntas, no todo el cuestionario entero, algunas para no robarle tanto tiempo. Bueno, una, por ejemplo, es ¿con qué frecuencia se des internet? Y todos los días. Diario al internet. Sí. Perfecto. Redes sociales, ingreso al phone banking. Sí. Bien, perfecto. ¿Dónde usas generalmente internet? En el celular. En el celular. ¿Y cuando estás solo, cuando estás en tu casa, cuando estás en la calle también? Sí, en todos lados. En todos lados. Sí. Con Wi-Fi, datos móviles. Sí. Bien. ¿Qué dispositivo utilizas para usar internet? Televisión, smartphone, televisión. Generalmente el celular, para todo lo que es acceso a distintas cosas que pueden ser, que te la pueden robar, digamos, desde el celular. Generalmente. Tú tienes tu trabajo, un minutito, Florencia. Quiero consultarla, así que después continuás directamente a vos. No sé si tuviste algún episodio de hackeo, de fraude, de ciberdelito, en definitiva. Sí, sí. Justo ahí cuando me fueron a buscar, da la casualidad que hace una semana me pasó de que me hicieron gastos con la tarjeta de crédito, las compras de unos aéreos, que yo no había hecho, digamos. Y después me pasó de querer reclamar por unos gastos que también me aparecían en la tarjeta, otra tarjeta de mi novia. ¿Compra de aéreos no es nada barato? No, 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 no. ¿De cuánto fue el fraude? Y eran de 150 mil pesos, más o menos. Por suerte llamé y me lo dieron de baja y no me lo cobraron. Y después quise hacer una llamada por otros costos que tenía en la tarjeta y busqué el número de Visa Home, digamos, en internet y llamé al número que aparecía. Y el número que aparecía era un número fraude también y me quisieron sacar un crédito. Me di cuenta porque me estaban queriendo pedir una clave que no correspondía. Pero también llamando a hacer un descargo me quisieron hacer un ciberdelito, digamos. Bueno, afortunadamente te encontraste con gente que te ha asesorado y te ha dado las herramientas para defenderte, ¿no? Sí, sí, yo lo resolví llamando directamente a mi tarjeta de crédito y de esa forma logré darlo de baja, digamos. Pero me llevó eso, tener que esperar que me devuelvan la tarjeta porque se te cancelan todo. Entonces todo un incordio, digamos, el esperar todo eso. Sí. Bueno, tienes herramientas a las que la gente recurre y en buena hora que esto pase, ¿no? Que, digamos, cada uno vaya tratando de resolver como puede este tipo de situaciones. Pero, bueno, este tipo de encuestas y de trabajo en campo sirve para que la Defensoría de Pueblo tenga también argumentos como para ponerse del lado del ciudadano. Totalmente. Hasta ahora el relevamiento lo iniciamos ayer, es poca la información que tenemos todavía, pero vemos mucho que la gente frente a la situación no tiene muy bien claro qué hacer. Así que seguramente con los resultados ya después en mano de la Defensoría del Pueblo se podrán articular algunas políticas para que el ciudadano sepa mejor a dónde acudir y de qué modo resolver este tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes y muy daninas, ¿no? Como decías vos, un impacto económico muy importante del caso de recién. En una sola persona tantos engaños, tantos fraudes juntos, ¿no? Tremendo, sí. Por eso yo te decía que es un tipo de delito, el ciberdelito, valga la redundancia, mucho más común de lo que podemos pensar. Sí, evidentemente hay un montón de gente que hace home office en este rubro y está permanentemente tratando de hacer, de engañar y hacer caer a gente para algún tipo de fraude, ¿no es cierto? ¿La pandemia cuánto propició este tipo de fraude? El dato concreto que yo tengo, que es suministrado por la Defensoría, es de lo sucedido en Mar del Plata en el año 2000 frente al 19, con un 600 a 800% de incremento del delito. Obviamente suponemos que con el paso de estos años se puede haber incrementado, así que bueno, la mejor forma de tratar de objetivar esta información es consultándolo a la población en una muestra representativa. Es bueno que la gente sepa que está este trabajo en marcha y que pueda colaborar, ¿no? Sí, Marcelo. Importando datos, su experiencia. Totalmente, te agradezco que lo menciones porque nosotros tenemos la dificultad del trabajo en territorio, los chicos, los estudiantes y las estudiantes, las becarias y los becarios que están con nosotros, el clima lo pueden soportar a pesar de que está bastante bravo. Pero lo que necesitamos es la colaboración de la gente, que cuando tocamos un timbre y les contamos de qué se trata, siendo que es una temática de interés de todos los ciudadanos, puedan disponer de estos 10 minutitos. La encuesta es breve, sencilla y hacen una colaboración muy importante para el diseño de políticas públicas en la ciudad. ¿Cuánto tiempo va a llevar procesar esta encuesta? ¿Cuándo van a estar los datos, las informaciones? Sí, esperamos completar el trabajo de territorio en las próximas tres semanas, incluida esta, y luego en las siguientes tres semanas podrán estar procesados los datos y los informes ya disponibles para uso de la Defensoría. Andrés Belavi, coordinador del Observatorio Social de la UNL. Gracias por tu colaboración, por tu palabra. Bueno María, vos de alguna manera lo señalabas en la presentación de la nota, lo que se ha multiplicado este tipo de delitos, los ciberdelitos, los engaños, los fraudes virtuales. Por eso que son tan importantes este tipo de trabajos, como los que llevan adelante en este momento las chicas, Rocío y Florencia. Consultando a la gente cuál ha sido la experiencia en este sentido, dividiendo por grupo etario, por género, para tener luego datos certeros que, como decía Belavi, serán puestos a disposición de la Defensoría del Pueblo. Y también destacar, nada, como una información para las personas que quizás van a ser encuestadas, que las chicas y los chicos que están trabajando en este operativo, digamos, están debidamente identificados, ¿no? Tienen una chaqueta, vemos de color verde una, verde amarillo, amarillo, y colorado la otra, y una identificación. Allí vemos una cucarda sobre el pecho, digo, para que nadie quiera aprovecharse de esta situación también, ¿no? La chaqueta o chaquetilla dice Observatorio Social, UNL, y bueno, y después una suerte de... Una identificación. Identificación con el nombre, apellido, DNI, bueno, y el nombre, ¿no? Y el trabajo que realizan, que es de encuestadora. Así que, bueno, está la invitación hecha a la gente que se pueda sumar y pueda colaborar, porque reitero, reiteramos María, son datos sumamente importantes para que, bueno, la Defensoría del Pueblo siga teniendo herramientas para defender al ciudadano de estos delitos que son mucho más comunes de lo que creemos. Y de los que ninguno de nosotros estamos exentos, Marce, además, ¿no? Porque uno lo relaciona por allí con que las personas estafadas o las víctimas suelen ser adultos mayores o personas que no tienen demasiado acceso, no están muy familiarizadas con la tecnología. Pero lo cierto es que hoy todos estamos usando la tecnología, quién más, quién menos, las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp. Así que, como siempre decimos, hay que estar informados, hay que estar atentos y alertas. Para eso sirve esto también. Marce, muchísimas gracias y me gustó tu rol de encuestador, ¿eh? Bien, te contrato. Hay que hacer de todo, María. Claro, mira, de todo. Sos un 4x4, compañero, sos un 4x4. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos mañana. Hasta mañana, María. Hasta mañana. Buenas tardes.